O sea, que esto lo estamos percibiendo como si Dios viniera directamente a cada uno. Porque aquí nosotros ya estamos realizando la esfera de la economía, del desarrollo eterno. Y en primer lugar el control se dirige al planeta como tal. Y estamos viendo esa luz central, esa iluminación aquí en el planeta. Y estamos viendo que esa luz traspasa, digamos, todo el núcleo de la Tierra hacia el planeta. Y está restableciendo todos los recursos del planeta que no pueden ser restablecidos, recuperados por otras vías. ¿Por qué? Понятно, Бог так не создал планету, чтобы люди выпотрошили запасы нефти, угля. Это необходимые элементы в недрах, которые там должны быть. Это все очень продуманно, это все нужно воссоздать в управлении. Поэтому импульс идет в первую очередь на воссоздание. Восстанавливаются залежи железа, торфа, все, какие должны быть пласты восстановлены, они восстанавливаются. Останавливаются. que se tienen que restablecer todos aquellos materiales todos aquellos elementos que el hombre está acostumbrado a utilizar a explotar desde el petróleo el hierro los minerales etcétera pero que en la tierra fue pensada de tal manera que contuviera esos elementos o sea esto hay que reponerlo constantemente o sea cuando nosotros estamos realizando control de el futuro se está restableciendo todo desde los elementos del núcleo de la tierra hasta digamos el suelo o el aire la capa de ozono etcétera hasta todos los elementos de la tierra tal y como fue creado en origen y voy a muy esnacomímseda es príncipe para que te rabote danche budim работать числовым рядом которые обеспечивают именно безопасность земли восстановление y y entonces ahora vamos a ver cómo se trabaja con la seguridad de la tierra y el establecimiento de los recursos de la tierra y tan muy просто запоминаем de muchas работаем запоминаем эту óptico y понимаем каждый ряд первую очередь realizó la va a восстановление ni hasta nábliva y muy prerudным способом ресурса o sea nosotros estamos ahora trabajando realizando el control y percibiendo como cada uno de los números va regenerando restableciendo todos los recursos que el hombre está usando constantemente para reponerlos en su estado original porque se trata de recursos que son indispensables para el desarrollo eterno porque se trata de recursos que son indispensables para el desarrollo eterno сейчас мы делаем с вами ну вот такую структуризацию сознания получаем такое образование что как только мы воспринимаем числовой ряд сразу идет восстановление планеты por lo cual nosotros aprendemos ahora que apenas percibimos una secuencia numérica enseguida se empieza a restablecer el planeta потому что числовой ряд, да, он из области macro спасения, он и реализовывает macro спасения porque la secuencia numérica proviene de la esfera de la macro salvación y por tanto tiene digamos la capacidad de la realización de esa macro salvación создают для нашего бизнеса бесконечно устойчивую основу, счастливую планету y a la vez también está creando una base enteramente positiva para nuestro negocio en un planeta donde todos los negocios florecen y generan un entorno digamos enteramente positivo y floreciente para nuestro negocio y pues nuestro control en primer lugar pasa por esta esfera y luego por todas las diferentes esferas de la vida que también se podrá digamos restablecer, regenerar y de dónde viene esto, de dónde se obtienen estos medios, estos recursos que se utilizan aquí porque nuestro impulso de control al traspasar esa esfera pues está como entrando en contacto con la luz del futuro y lo distribuye y con ello el futuro infinito y con ello el futuro infinito el futuro en forma de recursos y medios que sirven para regenerar, para reconstruir todos los recursos necesarios para la sociedad y el futuro infinito y el futuro pues nace de cada punto de esa esfera y nosotros también nos encontramos bajo el efecto de esa luz O sea, que a nosotros también nos ilumina. De esta manera, pues nosotros estamos viendo cómo funciona, digamos, la economía del desarrollo eterno. Y estamos viendo que la base, el fundamento de este desarrollo del mundo y de la civilización es el ser humano mismo. Y nosotros tenemos que percibir esto tecnológicamente con mucha precisión, mucha exactitud. ¿Qué significa esto que lo hacemos tecnológicamente?